hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm like y la receta de hoy es canapés fríos hoy unos canapés súper ligeros y muy fáciles para preparar que seguro sorprenderás a tus invitados queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y vamos a preparar nuestro primer canapé cuál va a ser os acordáis el queso de garbanzos que hicimos pues lo vamos a volver a repetir pero en miniatura mirar hemos elegido unos moldes como por ejemplo el cake pot o lo de los moldes para hacer cubitos de hielo que los vamos a pintar con aceite de girasol lo pintamos con aceite de girasol para que no nos dé un sabor añadido a nuestro peso mirar aquí tenemos otro molde de cubitos de hielo por eso ya elegir el que más fácil y el cómodo os resulta a vosotros y tengáis en casa una vez tenemos pintado los moldes que hayamos elegido con el aceite de girasol vamos a reservar a continuación vamos a comenzar a hacer nuestro queso vamos a coger una taza de garbanzos que ya tenemos hidratados y yo los he estado hidratando en agua durante toda una noche le añadimos a un vaso triturador picador como vosotros le llamáis y si hemos añadido una taza de garbanzos hidratados tenemos que añadir dos tazas de agua añadimos las dos tazas de agua y a continuación vamos a añadirle sabor a nuestro queso le vamos a añadir un cuarto de cebolla o un trocito un diente de ajo y una cucharada de levadura nutricional la levadura nutricional es la que le va a dar el sabor ese añadido al queso el sabor típico del queso sal como siempre os digo a nuestro gusto y una cucharada de aceite de oliva y por último vamos a añadirle el zumo de un limón ahora ya tan solo es triturar si deja que tape la máquina a ver que le cuesta un poco tapamos me quedo triturando y ahora estoy con vosotros una vez ya lo tenemos todo triturado tenemos que tenerlo bien triturado para que luego nos salga un bocado muy fino que no nos encontremos grumos ni nada de eso por eso tenemos que estar triturando bastante tiempo una vez ya lo tenemos triturado lo vamos a pasar a un cazo lo colocamos en el fuego y no vamos a parar de remover vamos a ver que cuando empiece a hervir se nos va se nos va a espesar es como si estuviéramos haciendo una bechamel mirar no paramos de remover porque si no corremos el riesgo de que se nos pegue pero tranquilos porque se va a hacer rapidísimo vais a comprobarlo un canapé súper original que lo podemos tener preparado con antelación llega el momento lo preparamos y listo mirar cuando ya lo tenemos en este punto que ha cogido una textura como si estuviéramos haciendo una bechamel y ha comenzado ya a hervir como estáis viendo la imagen pues en este momento apagamos el fuego y ya fuera del fuego rápidamente sin esperarnos ni un segundo lo añadimos en el molde que hayamos elegido mirar a también una idea os doy por ejemplo lo podemos añadir si no tenemos de este tipo de moldes lo podemos añadir por ejemplo una bandeja finita le untamos de aceite añadimos nuestra nuestra masa dejamos que cuaje y luego podemos cortar cuadraditos o por ejemplo con un corta pasta y cortando y colocando una vez ya le hemos rellenado todos los moldes que hayamos elegido vamos a reservar en la nevera hasta que estén totalmente cuajados vamos a por el segundo canapé mirar yo en el en el bol tengo 300 gramos de garbanzo cocido porque vamos a hacer un hummus entonces a continuación con los garbanzos lo vamos a pasar a un vaso triturador los 300 gramos ahí y nada estos los he cocido yo en olla a 30 minutos pero perfectamente podéis coger los garbanzos que ya vienen cocidos de la tienda a continuación vamos a añadirle un diente de ajo ahí lo pico un poquito a ver esto que se quería escapar añadimos el zumo de un limón media cucharadita de comino sal como siempre os digo a nuestro gusto dos cucharadas de aceite de oliva una y añadimos la segunda y última y aquí tengo tahini que este tahini ya la tenemos preparado en el canal abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace para que veáis lo fácil que se prepara añadimos una cucharada de tahini a ver me ayudo con otra para que caiga porque es muy espeso tapamos y vamos a triturar muy bien me quedo triturando y una vez ya lo tenemos triturado ahora en este momento vamos a ir añadiendo le agua pero lo vamos a ir haciendo poquito a poco porque tenemos que dejar una textura como si fuera paté mirar vamos a probar por si tuviéramos que rectificar antes de algún ingrediente el nuestro lo tenemos entonces ahora es en este momento donde tenemos que añadir el agua y lo vamos a ir como os decía añadiendo lo poquito a poco yo por ejemplo le voy a añadir cuatro cucharadas porque quiero que quede como si estuviéramos añadiendo a un luego a nuestro canapé como si fuera paté añadimos una cucharada 2 mezclamos y luego voy a volver a añadir otras dos tapo y trituro mirar una vez ya lo tenemos mirar la textura que nos tiene que quedar si lo queréis aligerar un poquito más le podéis añadir una cucharada más de agua y listo pero tenéis que contar que os tiene que quedar una crema como lo que os decía al principio una crema como si fuera un paté para luego añadirlo en nuestro canapé y que no se caiga entonces cuando ya tenemos esta textura como estáis viendo la imagen otro canapé que tenemos listo para preparar en el momento que nosotros necesitamos y os acordáis las galletitas saladas que preparamos hace poco de quinoa también abajo en la cajita de información os voy a dejar los enlaces por si queréis ver lo fácil que se preparan pero yo voy a utilizar las galletitas de quinoa que queréis otro tipo de pan otro tipo de galleta perfectamente lo podéis utilizar yo es por daros ideas a continuación nuestro queso ya está cuajado vamos a montar el primer canape y como hemos untado de aceite nuestro molde mirar veis salen solos desmoldamos colocamos encima de la galleta galletita o pan lo que hayamos elegido y ahora para terminar lo vamos a terminar con una aceituna verde sin hueso ahí pincho pinchamos y queda un bocado impresionante la mezcla de sabor del queso con la aceituna le va ideal y la galletita salada de quinoa impresionante vamos a hacer el resto voy a preparar tres más porque en total voy a hacer cuatro canapés qué fácil verdad ya tenemos el primero no hemos tardado nada lo podemos tener listo antes todos los canapés que vayamos a hacer y luego desmontar y disfrutar del día vamos a por el segundo mirar cómo queda el que habíamos hecho en cubitos cuadrados también quedan perfectos vamos a esperar que os voy a acercar la cámara para que le veáis desde más cerca veis quedan perfectos por eso os digo que utilicéis los moldes que tengáis en casa de cubitos de hielo o cualquier otra cosa vamos a por el segundo canapé aquí tengo tomate cherry y aquí tengo bolitas de mozarella también conocidas por perlas de mozarella vamos a pinchar así la bolita de mozarella y el tomate cherry que el culo con la parte de arriba la vamos a dejar hacia abajo ahí pinchamos y otro canapé que tenemos habéis visto super fácil y el bocado es espectacular vamos a hacer los otros tres que nos quedan unos canapés fríos fáciles de montar los podemos tener preparados con antelación y aquí tenemos otro vamos a por el último a por el hummus que teníamos preparado vais a ver cómo queda cogemos la galletita o pan que hayamos elegido y aquí tenemos el hummus que acabábamos de preparar y ya lo tenemos totalmente frío cogemos dos cucharitas yo me apaño con ellas si vosotros os apañáis por ejemplo con una manga pastelera también lo podéis hacer si queréis lo añadimos encima de la galletita o pan o lo que hayamos elegido así le dejamos un poquito mono echamos por encima pimentón dulce o como es en mi caso pimentón de la vera porque me gusta ese toque ahumado que le da hacemos el resto nada habéis visto facilísimo que sí añadimos el pimentón y otro que tenemos listo habéis visto fácil rápido y súper ligeros y las galletitas estas de quinoa os recomiendo que le echéis un vistazo y que también os animéis a prepararla porque el bocado os va a encantar nada unos canapés que así han quedado unos canapés que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar tienen un bocado ligero suave delicioso al paladar voy a enseñaros un poquito desde más cerca los canapés y como habéis comprobado que ha sido cero complicación y bonitos no me digáis que no han quedado bonitos una receta que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar y comenzamos preparando el primer canapé para el primer canapé necesitamos jamón serrano queso el que a vosotros más os guste y tomate cherry habéis visto que fácil nada el queso por ejemplo para que os hagáis una idea yo estoy utilizando un queso curado es manchego entonces ahora cogemos la loncha de jamón la vamos a doblar así a la mitad pero en lo largo así como estáis viendo la imagen la voy a dar la vuelta porque me va a ser más fácil y ahora este lado que nos queda aquí que es lo que vamos a presentar y es lo que se va a ver no lo vamos a aplastar no lo vamos a marcar lo vamos a dejar así huequecito comenzamos a enrollar ahí tan fácil como lo que estamos viendo y mirar veis lo que os decía esto es esta parte es la que vamos a presentar es la que se va a ver entonces enrollamos el resto del jamón de los canapés que nosotros necesitemos y una vez ya lo tenemos como en el canapé el primero que va es el tomate cherry pues empezamos a ensartar entonces pinchamos primero el tomate cherry luego el jamón y por último el queso que hayamos elegido pinchamos calculando así aproximadamente en el medio y mirar que fácil vamos a preparar otro pinchamos el tomate el jamón y el queso mirar que maravilla y que hemos tardado nada y está buenísimo porque es una explosión de sabor seguimos haciendo el resto y ya tenemos listo nuestro primer canapé mirar que delicia os acerco un poquito la cámara para que se vea mejor y ahora vamos a por el segundo canapé que va a ser igual de fácil que este mirar para el segundo canapé vamos a necesitar crepes estos crepes ya los tengo en el canal hasta en el recetas de casa lm que también el line que también les tengo de avena os voy a dejar los dos enlaces en la cajita de descripción y en el primer comentario por si quisierais ver cómo se preparan ahora que no queremos hacer crepes y por ejemplo queremos no los queremos ya todo hecho pues podemos por ejemplo las tortillas de preparar tacos las compramos y nada hacer el paso que estáis viendo ahora mismo que es cubrir la base que tenemos en la parte de arriba con queso crema y una vez lo tenemos vamos a añadir el salmón ahumado yo estoy utilizando para este salmón ahumado pero que os gusta más por ejemplo la trucha ahumada perfectamente lo podéis cambiar hasta incluso también queda muy bien este canapé este crepe con jamón cocido lo mismo le añadimos queso crema le añadimos lonchas bien finitas de jamón cocido y queda perfecto ahí vamos cubriendo toda la base colocamos esto que me queda aquí a ver que me falta un trocito parto esto un poquito porque es muy grande lo parto ahí y lo tenemos pues ahora el siguiente paso es enrollar vamos a ir enrollando vamos a ir apretando un poquito para que el rollo quede bien prieto y así luego quede bien bonito cuando lo tengamos que cortar y ahora una vez ya lo tenemos enrollado vamos a por fin lo vamos a colocar en fin enrollamos apretando así un poquito y ya lo tenemos voy a hacer otro y ahora estoy con vosotros una vez ya los tenemos los dos vamos a reservarlo en la nevera mientras que preparamos el resto de los canapés el tercer canapé vamos a necesitar salchichón aceituna tomate cherry y estáis viendo que tengo aceituna verde y aceituna negra nada os tengo los de las dos para que veáis cómo queda ahora cogemos el salchichón y vamos a formar una pajarita vamos a ir doblando tal y como estáis viendo en la imagen y ahora una vez tenemos nuestra pajarita formada cogemos la aceituna pinchamos porque es lo que va a lo primero pinchamos nuestra pajarita y ya por último vamos a pintar ahí lo colocamos un poquito así que salga esto para afuera ahora sí lo tengo y ahora ya por último vamos a pinchar el tomate cherry colocamos en el centro y aquí tenemos listo otro canapé habéis visto que fácil seguimos haciendo el resto y mirad como quien dice así nos valdría pero ahora porque se sujeta entonces no necesitaría base pero voy a dar una idea por si quisierais darle un poquito más de base cogemos una mini tostada le añadimos nada un pego tito de mayonesa que apenas se ve en la imagen os voy a mostrar otro para que lo veáis mejor a ver colocamos nuestra brocheta nuestro canapé y aquí se vería mejor pero voy a montar otro para que lo veáis mejor cogemos la tostada de pan añadimos nada el poquito de mayonesa para darle ese gustito al sabor de la mayonesa esta es comprada si la quisierais hecha pues perfectamente lo podréis utilizar si la quisierais casera porque como ahora hace frío a mí cuando hace calor no me gusta utilizar la casera mirar veis tan fácil como lo que acabáis de ver que queréis un poquito más de base pues nada con una mini tostado un pego tito de mayonesa o cualquier otra salsa por ejemplo le iría también muy bien la salsa rosa a continuación vamos a por el cuarto canapé vamos a necesitar solamente anchoas queso y la tostada nada vamos a formar un rollo con la anchoa es un canapé tan sencillo pero que está tan bueno mirar si hay alguna espinita se la quita necesitamos para que nadie se la lleve pinchamos en el centro pinchando también en el final de la anchoa pinchamos en el queso y ya lo tenemos habéis visto más fácil no puede ser mirar y como este tiene la base del queso tampoco necesita el pan os he puesto el pan por si quisierais ponerlo encima de pan pero yo creo que en esta en este canapé no pegaría y vamos a por el quinto canapé para el quinto canapé necesitamos jamón serrano espárragos aquí tengo mayonesa y las mini tostadas vamos a montarle cogemos la loncha de jamón y estáis viendo que los espárragos los tengo más bien grandes pero me ha sido imposible el cortarlo soy incapaz de cortar un espárrago porque me tengo que confesar de que es uno de mis alimentos preferidos entonces si a vosotros parece un poco así grandecito el espárrago le podéis cortar un trocito para que sea un poquito más pequeño pero es que yo me tengo que proclamar fan número uno del espárrago entonces doblamos la loncha de jamón a la mitad como habéis visto enrollamos nuestro espárrago y ahora en la mini tostada le vamos a dar un toquecito de mayonesa nada un toquecito de sabor veis así muy poquito colocamos el espárrago y el jamón y yo no os puedo decir cómo está este canapé si estoy diciendo que soy fan del espárrago pues imaginaros cómo es el bocado una delicia vamos a preparar el resto cogemos el jamón doblamos a la mitad enrollamos con el espárrago añadimos mayonesa en nuestra mini tostada y los tenemos habéis visto qué fácil nada una maravilla de canapés los que estamos preparando esta vez porque es que son canapés que los podemos tener preparados con antelación vamos a por los que teníamos en la nevera mientras que hemos estado preparando el resto de los canapés estos han estado en la nevera así han cogido se han compactado más y nos va a ser más fácil ahora el cortar les mira que corte qué delicia qué sabores impresionante le voy a quitar el film porque ahora va a ser más fácil el cortarle pero antes voy a limpiar el cuchillo porque si no me va a manchar el siguiente corte ahí limpiamos bien y una vez ya lo tenemos bien limpio ahora sí cortamos así a nuestro gusto el ancho yo estoy cortando algo más de un dedo como estáis viendo ahora para darle un toque de frescor vamos a colocar un pepinillo agridulce es el mío el que yo estoy utilizando pinchamos en nuestro rollito y tan fácil como lo que estáis viendo ahora os digo que es una explosión de sabor impresionante y aquí ya los tenemos todos habéis visto qué maravilla qué rapidez los podemos tener preparados con antelación y así disfrutar del momento o preparar la comida o preparar la cena ahora sí os digo que os van a encantar y para la base de nuestro canapé voy a volver a utilizar las galletitas saladas de quinoa que no queremos utilizar las galletitas saladas de quinoa perfectamente lo podemos cambiar por tostaditas de estas minis integrales tartaletas lo que más os guste yo os he querido dar esta pequeña idea para que vuestros canapés aún salgan más ligeros a continuación en un bol vamos a añadir 150 gramos de queso crema light y vamos a comenzar añadiendo sabor a nuestro queso añadimos media cucharadita de ajo granulado o ajo en polvo una cucharadita de cebolla en polvo media cucharadita de albahaca ahí media cucharadita de orégano y pimienta negra molida y como siempre os digo la vamos a añadir a nuestro gusto con esto es suficiente ahora ya tan solo nos queda el mezclar muy bien todos los ingredientes ahora que queremos utilizar un queso que lo hemos comprado en la tienda y es a las finas hierbas pues este paso os lo saltáis una vez ya lo tenemos mezclado reservamos vamos a por el primer canapé nada vamos a utilizar el queso crema que acabamos de preparar tomate cherry langostino y la galleta de quinoa o la base que hayáis elegido vosotros vamos a hacer cuatro canapés pongo una galletita cojo una pequeña porción del queso que acabamos de preparar y me ayudó con dos cucharitas como me estáis viendo la imagen coloco una pequeña porción en la base de la galleta y ahora cogemos un langostino le colocamos el tomate cherry y con un palillo vamos a pillar la parte de arriba del langostino el tomate y la parte de abajo del langostino a ver que lo pille aquí lo tengo y mirar veis pues esto lo vamos a pinchar en nuestra galletita habéis visto que fácil y tiene un bocado espectacular mirar que se vea bien queda genial os acerco un poquito la cámara para que se vea mejor un canapé cargado de sabor fácil y rápido hacemos el resto mirar cómo queda precioso aquí ya los tengo todos ahora vamos a por el segundo canapé a continuación yo tengo aquí un pepino que lo tengo lavado muy bien lavado porque no lo voy a pelar porque me gusta ese toque de amargor que le da la piel del pepino al canapé pero que vosotros lo queréis pelar perfectamente lo podéis hacer vamos a buscarle la parte fea que tenga el pepino hay en la mía es esta le corto hasta ver las semillas a ver le corto un poquito más vamos a ir poquito a poco para no pasarnos porque según hemos llegado ya a las semillas como estáis viendo la imagen las vamos a sacar le quitamos estas semillas de aquí pero esto no se tira perfectamente lo podemos aprovechar para una ensalada le quitó las semillas y me ayudó con una cuchara ahí nada también súper fácil y es un canapé súper refrescante este una vez ya lo tenemos limpio le añadimos sal como siempre os digo a nuestro gusto y lo mismo con la pimienta negra molida vamos a añadir un poquito nada ligeramente y una vez este paso ya le tenemos le vamos a añadir el queso crema que teníamos preparado lo vamos a rellenar lo rellenamos ahí yo me ayudo con una cuchara pequeña vamos rellenando bien que quede todo bien alisamos limpiamos lo que hemos manchado para que luego nos quede un canapé bien bonito y una vez ya lo tenemos vamos a cortar rodajas esta primera como es la más fe y ya no nos vale ahora vamos a cortar más o menos una rodaja de aproximadamente un dedo y lo que os decía yo he dejado la piel al pepino que vosotros lo queréis pelar perfectamente lo podéis pelar cortamos la rodaja cogemos un tomate cherry pinchamos sacamos bien el palillo porque tiene que atravesar la parte de abajo del pepino ya veis a lo que me refería sacamos bien el palillo para no tener ese problema pinchamos en nuestra base la que hayamos elegido y aquí tenemos otro canapé súper fácil la que sí y el bocado os digo que es súper refrescante es una explosión de sabor preparamos el resto y cada vez que damos el corte limpiamos el cuchillo para no manchar aquí ya tenemos otros cuatro preparados fácil a que sí nada vamos a por el tercer canapé para el tercer canapé vamos a necesitar una loncha de pavo pepinillo el queso crema que hemos preparado y una aceituna verde sin hueso que no nos gusta la aceituna verde sin hueso perfectamente lo podemos cambiar por una negra ponemos dos lonchas en mi caso porque son muy finitas de lonchas de pavo ponemos el pepinillo enrollamos cortamos la punta que es la que queda así más fea pero la vamos a utilizar en ensalada porque aquí no se tira nada y vamos a cortar también rodajas de aproximadamente el grosor de un dedo más o menos como unos dos centímetros mirar como os muestro en la imagen así queda un bocado fácil de llevarse a la boca y no muy muy grande que cueste comerlo añadimos una pequeña porción del queso que tenemos preparado así en cada una de las bases que hayamos elegido ahora cogemos la aceituna que hayamos elegido sin hueso pinchamos cogemos una loncha con el pepinillo enrollado o la loncha desenrollada en el pepinillo mejor dicho pinchamos y tan fácil como llevarla a nuestra galletita pinchamos de nuevo y otro canapé que tenemos habéis visto súper fácil y rápido nada hacemos los otros y aquí ya los tenemos todos estos he preparado porque es que estos vuelan estos tienen un frescor en la boca cuando te lo metes que es un no parar entonces una vez ya tenemos el tercer canapé vamos a por el cuarto y último canapé aquí tenemos tomate cherry le voy a quitar un poquito la base de arriba así nada ligeramente porque porque vamos a vaciar nuestro tomate cherry me ayudo con una puntilla y con mucho cuidado de no llegar hasta abajo porque le tenemos que vaciar porque le a continuación lo vamos a rellenar nada es fácil como estáis viendo y se vacía muy bien el tomate cherry me ayudo con una cucharita porque creo que va a ser más fácil ahí que caiga todo y mirar cómo tiene que quedar pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los tomates una vez ya lo tenemos los vamos a rellenar de guacamole este guacamole ya le tengo en el canal si queréis abajo en la cajita de información os dejo todos los enlaces para que veáis cómo se prepara es facilísimo y está espectacular os dejo todos los enlaces tanto los el enlace de las galletitas de quinoa como también el de guacamole rellenamos los tomates y esto es otra explosión de sabor impresionante a ver que no te me caigas añadimos un poquito más cogemos el palillo pinchamos hasta que veamos el palillo abajo y de nuevo no lo llevamos a nuestra galletita o base que hayamos elegido a ver porque mi pulso es vamos mirar cómo queda queda espectacular rellenamos el resto a mí este canapés que me encanta me gustan todos pero es que yo creo que este es uno de mis preferidos y aquí ya los tenemos todos no me digáis que no han sido unos canapés fáciles rápidos refrescantes nada unos canapés que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar un bocado muy bueno nada pesado ligero lo lleva todo un canapé que lo lleva todo pero igual que hemos preparado estos canapés estáis buscando comidas cenas para estas navidades pues aquí os dejo unos pequeños consejos de mis otros canales recetas de casa lm donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que todas las recetas son súper fáciles de preparar y ahora también comentaros que si le queréis echar un vistazo a canal dulce donde también encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa lo mismo abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo igualmente si queréis suscribiros nada vais a comprobar que son recetas súper fáciles para preparar en casa también antes de terminar recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perderte la ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!